Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú Ok, yo te acepto mi error, pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor, en el momento que nos falta amor, respeto Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión, cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando la embarramos dime, cuando fracasamos, porque nos costaba tanto solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error, que te cuesta aceptarlo también, si los dos fallamos ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en mí, yo no entiendo fue mi error, o es que hay alguien tras de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel, y en la cama te entregué, tantas noches de placer Devuélveme la vida, por favor, que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí, el día en que te fuiste de mí, te fuiste tú de aquí Corazón, ¿qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué demonios te has marchado, y me has dejado aquí llorando? Ya me he bebido dos botellas, pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas, aunque no creo que suceda ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en mí, yo no entiendo fue mi error, o es que hay alguien tras de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel, y en la cama te entregué, tantas noches de placer Devuélveme la vida, por favor, que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí, el día en que te fuiste de mí, te fuiste tú de aquí Me hagas sufrir Ay, 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 como en el corazón En las mezclas, José Miguel DJ Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida, otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Pronto una persona que me hace llorar Pronto una persona que me hace llorar Y como dijo Julissa Chuchuchuchubo Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Ayer nos vemos mi reina Tan solita por ahí Y me preguntaba ¿Por qué está así? Está despechada ¿Qué es lo que hace aquí? Pidiendo botellas Pidiendo botellas Tomando sin fin Ella quiere beber, beber Ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él Solo quiere enloquecer Que la hagan sentir mujer Y la lleven al placer Está despechada Esta despechada quiere tequila Guaro y ron Porque el que la hace La paga mi amor Alan Ramírez Alguien me gusta Pero no puedo decirle Tiene una vida construida Que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Ignorarla fue imposible Sí que me duele Que sin poder tenerle Hay que despedirme Conozco mil maneras Para enamorarte Pero lo que siento Tengo que guardarme Y la conciencia Me impide acercarme Cuando estoy borracho Me da un presentimiento Que si te llamo Tú vendrás corriendo Con una copa más Me atrevería a llamar Y si vienes No respondo No Hasta me la botella Y me la bebo hasta el fondo Y si vienes No respondo No Si viene otra botella Me la tomo hasta el fondo Y cuando ya no quede Ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mi no existes En mi mente eres mía Y de nadie más Johnny Rivera Y Andy Rivera Repítela Frecuencia 1 Ramba Música 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 Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Música 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 Se cansó de inventar, de jugar siempre sola De enfrotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada, con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa, que sueña en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa, que sueña en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama